como se esperaba no se cumplió la meta hay tres tiempos tres momentos para evaluar a un gobierno cualquier país frente a la pandemia del nuevo coronavirus 1 en la gestión de la pandemia básicamente la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados y particularmente en la tasa por millón de habitantes en eso colombia sale muy mal evaluada 60 mil muertos más de 2.2 millones de contagiados y sobre todo la tasa por millón de habitantes es muy alta esto con el tema de que tuvimos una cuarentena muy larga de que nos encerramos por mucho tiempo y ni aún eso detuvo ese número tan alto es primer tema muy mal evaluado segundo tema la llegada de las vacunas un mes y medio después de muchos de algunos países de la región casi que fue uno de los últimos países colombia donde llegaron las vacunas y el gobierno desde el 18 de diciembre había anunciado fechas y luego la retrasó la retrasó y quedó como un gobierno que decía mentiras como en muchas cosas en el tema de las vacunas pero incluso hubo países en la región que comenzaron la vacunación en diciembre y en colombia llegaron a mediados de febrero es decir casi dos meses después de lo que llegó en los países de la región ahí también muy mal evaluados y el tercer tema es en el plan de vacunación en teoría los expertos dicen que el tiempo perdido en la adquisición de vacunas se pudo haber recuperado en el plan de vacunación hasta hace unas horas hasta el 28 de febrero colombia había vacunado en dos semanas lo que se tendría que haber vacunado en un día 130 mil dosis aplicadas y para lograr la meta de millones y millones de vacunados tendríamos que tener casi que una vacunación de 200 mil personas diarias desde esta semana hasta final de año a este ritmo pues es imposible llegar a ese número todo parece indicar que viene un tercer pico vamos a ver si viene uno o un cuarto pico pero lo cierto es que a este ritmo va a ser casi imposible superar los cuatro millones de vacunados a final de año o mejor los cuatro millones de vacunados a final de año será como el número más aproximado a la realidad que tenemos en todo caso está empezando el plan de vacunación y habrá que hacer otra evaluación en un mes en dos meses tres meses o en cuatro meses pero como ya se esperaba el gobierno duque no cumplió la meta